¿Cómo está esa situación ahora en inmigración? Bueno, ya sabemos que el gobierno anunció hace unos meses, dos meses por lo menos, las acciones que iba a tomar para que esto se agilice, ¿no? Realmente no íbamos a creer que iban a pasar de un día para otro. Estamos conscientes que el retraso de la pandemia, de todas las situaciones especiales que se han dado últimamente, la guerra, todo tenía que pasar. Entonces, la gente ha tenido que entender, desafortunadamente, con todo y frustración, de que no es algo que va a pasar de un día para otro. Sí estamos viendo que ya los procesos están agilizándose, pero a cuenta gotas, como decimos. A cuenta gotas. No es algo que va a hacer un impacto, que vamos, no. Por ejemplo, los asilos, los últimos asilos, ya estamos volviendo a la manera de que en cuanto estaban entrando, nos estaban dando entrevistas, si es opresivamente, estamos viendo eso ya. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el gobierno quiere evitar es la acumulación y más saturación de las cortes. Es decir, van a tratar de hacer, saben que el nuevo sistema ahora es que a los oficiales, oficiales, no un juez, ahora tienen una mayor discreción de entrevistar a ese inmigrante, tomar en consideración ese poder discrecional que tiene y decir si aquí hay un caso o no hay un caso. Es decir, que estas personas que vienen de fuera ahora, con mucha mayor razón, tienen que estar preparadas. Hay gente que me está llamando desde fuera. Ya. ¿Por qué? Porque ellos quieren entender el sistema. Abogado, yo tengo una persecución y le digo yo, bueno, primero vamos a ver si realmente es persecución. Si aplicas para, calificas. Porque, como dice Giovanni, tristemente hay personas que me dicen, abogada, lo siento mucho y la cosa está dura en mi país. Eso no es. Eso no te justifica. No, claro. De un asilo y con todo dolor y todo respeto, señores, yo le digo, pero yo no le puedo dar falsas expectativas a algo que no va a pasar. Correcto. Abogada, y una pregunta de nuestros radioescuchas de 1210, Oasis. En sí, la mayoría de las personas dicen asilo político. Sí. Pero en realidad hay asilo. No todos califican. No todos califican. Y el asilo no solo debe de pensar la persona que es político. Que es político. Porque también tenemos otras, que son cinco, son géneros. Es decir, personas que, por ejemplo, en México anteriormente se miraba eso y mucho ahora casi, gracias a Dios, ya no se ve. Había a cierto grupo de nativos dentro de México que sufrían desmembración de cosas privadas, de partes privadas. Cosas muy tristes, pero hay otras cosas, ¿ok? Que se pueden analizar. La violencia todavía volvió otra vez a ser permitida, pero tiene que ser analizada con pinzas, como digo yo. Tú no puedes solamente decir, bueno, yo me peleé y entonces ya, necesito un asilo. Eso no funciona así. Desgraciadamente, abogada, hay muchas personas sin escrúpulos y personas que, y quiero aclarar la parte en nuestro radioescucha de 1210 o así, que hay personas que el notario es un curso que la persona pasa a lo mejor de, no sé, de 20 horas, 15 horas, y no es como en los países de uno, que lo decía anteriormente, tiene, aparte de ser abogado, tiene algo adicional. Ahora, estas personas llenan una planilla de asilo político y que el mismo que le están dando a Fran, se lo dan a Marilín, se lo dan a Lázaro, y entonces que era perseguido, que tenía... Le cambié el nombre. Sí, lo único que hacen es cambiar el nombre. Y eso lo que hace es, creo, perjudicar. Yo creo que si la abogada está diciendo que te da la primera consulta gratis para ver cómo está tu caso, es recomendable que nosotros tomemos ese teléfono, hagamos una cita al 786-300-8117. 786-300-8117. Y abogada, en el tema que estábamos hablando de las demoras, también esto aplica para... Gracias. Gracias.